Saludos y bienvenidos. Continuamos en la cobertura sobre la pandemia del COVID-19 y recientemente se ha publicado que por lo menos en Estados Unidos se ha registrado un aumento de casi 90% en casos de niños con COVID. ¿Cuáles son las complicaciones respiratorias y cómo se manejan estos casos? Tenemos con nosotros al neumólogo pediátrico, el doctor Wilfredo de Jesús. ¿Cómo se encuentra, doctor? Saludos, Mayra. Todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, y de esos veintipico de millones de personas con COVID, pues ciertamente ahí hay una gran cantidad de niños, aunque inicialmente se pensaba que los niños prácticamente no iban a sufrir las complicaciones ni la enfermedad como tal. Eso no ha ocurrido. ¿Nos puede poner en contexto, doctor, lo que estamos viendo ahora ya a casi medio año de la pandemia? Certamente hemos visto aumentos significativos en la cantidad de pacientes, tanto adultos como niños, que han presentado con síntomas respiratorios por causa del coronavirus. Recuerdo el principio de la pandemia que nosotros a través de telemedicina estábamos haciendo las llamadas y las consultas virtuales y todos los pacientes no tenían síntomas, etcétera. Sin embargo, en estas pasadas cuatro semanas hemos visto un aumento en las llamadas a la oficina donde los papás principalmente se han contagiado y han llevado el coronavirus a su casa donde estaban resguardados los niños y pues los niños han empezado a desarrollar síntomas tanto gastrointestinales como también respiratorios. No habíamos tenido que atender pacientes de coronavirus pediátricos hasta esta semana, que entonces sí hemos tenido mayores pacientes con esta condición. Es increíble porque eso es una de las implicaciones de que ya tengamos el contagio comunitario y yo creo que ya incluso a otro nivel, ¿verdad? Ya ese contagio familiar es prácticamente inevitable y sobre todo si los adultos tienen que cuidar de los menores, de los niños. ¿Cuál es el consejo suyo para esa madre, padre o tutor que le llame y le dice, mire, yo tengo COVID y qué hago con mi niño, cómo manejo el cuido? Es bien difícil, ¿verdad? El llamado es a la prevención, ¿verdad? Si no tenemos que salir para ningún lado, pues no tenemos que salir. Si en el caso de que hay algún padre que tiene coronavirus o hubo una exposición en el trabajo y él está como sospechoso, hemos tenido casos donde el niño ha tenido que ser movido a otra casa de algún familiar, donde puedan cuidarlo en lo que podemos evaluar a este adulto para evitar la transmisión entre padre e hijo. Otra de las cosas es que si, por ejemplo, hay más, está la posibilidad de que tenga madre y padre en la misma casa, pues que podamos de cierta manera o mover el adulto a un sitio donde pueda aislarse y ser entonces el niño cuidado por algún otro cuidador dentro de la casa. Y si eso no es posible, pues entonces separar la casa, hacer como una barrera de la divisoria en que entonces el adulto que está contagiado no tenga la exposición con las otras personas. También es importante recordar esto de la nebulización, ¿verdad? Porque nos ha quedado, hay pacientes que les recomiendan algunas terapias en la casa y pues esas terapias son bien importantes que las haga, pero en un ambiente seguro. Por ejemplo, no alrededor de otras personas, porque al utilizar estas terapias nebulizadas pueden también toser y espectorar, ¿verdad? Y hacer entonces que otras personas tengan contagios dentro de la casa. Claro, sin contar que el manejo de ese nebulizador, así como de todos los medicamentos, debe ser bastante estéril. O sea, hay que tener mucho cuidado de no contaminar ese equipo para el niño. Y si el niño usa también terapias, no podemos utilizar los mismos equipos, tenemos que tener equipos separados porque pues se puede entonces contagiar. Otra cosa es que los adultos que lo estén utilizando, o las personas enfermas que lo estén utilizando en la casa, deberían estar utilizándolo en áreas abiertas. Por ejemplo, en el balcón de la casa, en la terraza, o tal vez en la parte de atrás de la casa. Cosa de que no estén en lugares cerrados con otras personas alrededor que pudieran entonces contagiarse. Pues qué bien, doctor. Usted ha planteado dos situaciones bastante novedosas de las que muy pocas personas hablan. O sea, en caso de una familia donde hay COVID y los adultos tienen que darse la terapia, que usted ha señalado ya, que ese equipo, además de que no lo puede compartir, lo debe utilizar en exteriores. Lo debe utilizar en exterior o en una habitación donde está solamente la persona y que tenga un área ventilada, ¿verdad? Ya hemos tenido casos donde incluso personas en trabajo, en el trabajo, han utilizado terapias mientras estaban con otros trabajadores y entonces también ha ocurrido casos así. Así que hay que nebulizarse si es necesario, ¿verdad? Porque ya también todos estos medicamentos vienen en distintas presentaciones, que pueden ser en pompas, ¿verdad? O en canisters con medicamentos, que no necesariamente tienen que utilizar máquinas de terapia con nebulización. Así que tenemos distintas opciones. Y su única opción es una nebulización, pues entonces lo tiene que utilizar de esa manera. Qué bien. Y eso también lo debería conversar con su médico para tratar de evitar en lo posible el contagio con los menores de edad. En el caso de un menor de edad que ya también esté contagiado y requiera, por las razones que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Esa terapia, ¿es bien difícil mantenerlo aislado, doctor? Porque incluso a veces es el padre o el tutor el que tiene que administrárselo, estar pendiente. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, pues en ese caso es bien importante, ¿verdad? El uso de la mascarilla en el cuidador y el uso de las medidas de prevención. Por ejemplo, el lavado de manos antes y después de estar en contacto con la persona que está contagiada. Y es bien difícil, ¿verdad? Hacer ese tipo de acercamiento. Así que lo que hacemos es que por lo menos sea una sola persona la que esté al cuidado de ese, ¿verdad? Si va a ser la mamá o el papá, que sea el contacto que van a estar y que esa persona se proteja lo más que pueda para que entonces así no ocurra. Recordando que si el niño tiene mayor de 5 años, es necesario que utilice la mascarilla dentro de la casa para evitar entonces así que ocurra el contagio de cualquiera de las partes. Y dependiendo la edad del paciente, por ejemplo, si es un adolescente, pues ese adolescente pues tiene la capacidad de poder hacer varias cosas por él mismo. Entonces, pues esa persona puede estar aislada en uno de los lugares y nada más se le provee la alimentación durante ese tiempo de cuarentena. Claro, y por supuesto también utilizar la mascarilla dentro del hogar. Siempre que hay una persona enferma dentro de la casa, todos deberían estar utilizando las medidas de prevención. Qué bien, doctor. Y me parece, ¿verdad? Bastante preocupante eso que usted acaba de señalar y es casi una primicia de que ya en Puerto Rico tenemos más casos de contagios de menores y hay, ¿verdad? Grupos familiares donde hay que manejar adultos con COVID y también menores de edad. Hablemos un poco de cómo se manifiesta y cómo se ha estado manifestando el COVID en niños. En principio de la pandemia se decía que era totalmente asintomático. Vemos que ha ido creciendo el número de niños que sí tienen síntomas y sobre todo si ya tienen condiciones respiratorias preexistentes. ¿Usted es la autoridad en ese tema? ¿Cuál es el cuidado o cuál sería el riesgo o el peligro con estos niños que ya tienen condiciones como asma? ¿Verdad? Lo importante aquí es que mantengamos esas condiciones controladas. Tampoco es que podemos evitar utilizar nuestros medicamentos de control porque mantenemos nuestras condiciones de asma controladas. Es que vamos a poder garantizar que esa persona cuando le dé algún tipo de infección viral, como por ejemplo el coronavirus, no caiga en la sala de emergencia o en el hospital. Así que la recomendación al momento es que todo paciente con enfermedades crónicas asmáticas tiene que continuar sus medicamentos de mantenimiento y preventivos, tanto para alergias como para asma, para así entonces no tener complicaciones asociadas. ¿Por qué? Porque un niño no es lo mismo que le dé el coronavirus con un asma descontrolada que un niño que tiene su asma controlada y le da algún tipo de infección. Así que usted va a seguir las mismas recomendaciones que le dio su neumólogo o su pediatra para el manejo de asma. Y este es el momento de que no se nos debe olvidar ninguno de los medicamentos, que tengamos medicamentos suficientes por los próximos meses. Y no es el momento de quitar medicamentos en el hogar sin haber consultado primeramente con su médico o su asesorista en el programa respiratorio. Usted ha dicho algo bien, bien importante y es el tener esos medicamentos ya de resguardo en el hogar. No solamente porque al adulto le puede dar el COVID o al familiar, entonces no puede ir a buscar el medicamento, aunque hoy día hay sistemas para entrega, pero también estamos en plena temporada de huracanes, con mucha humedad en el ambiente, mucha lluvia, también el polvo del Sahara, de manera que cualquiera de esas otras situaciones también pueden complicar la salud del niño. Ciertamente todo esto puede influir, el polvo del Sahara, todas las cosas pueden alterar lo que sería la complicación. Incluso todo esto que está pasando también le da ansiedad a los niños. La ansiedad sabemos que es una de las complicaciones que puede desencadenar un ataque de asma. Así que también sentarnos a hablar de que aunque tenemos que utilizar mascarilla, tenemos que mantener el distanciamiento que pareciera que estamos viendo en otro planeta, tenemos que también entender que la ansiedad también nos puede desencadenar. Así que controlar todo esto es bien importante. Así que sentarse con los niños y con los adolescentes, tener esa conversación para estar lo más relajado posible, es bien importante para controlar sus enfermedades crónicas. Eso parece casi imposible, doctor, porque los niños están en clases a distancia, muchos padres también están trabajando a distancia con hermanos mayores, etc. Y pues el hogar se conforma ahora de manera distinta, hay nuevas situaciones, es casi inevitable la ansiedad. Cuando le llama a algún padre, madre o tutor, pues hablando sobre el tema, qué es lo que usted le aconseja, cómo se hace incluso si no se puede salir. La mayoría de las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo a través de la telemedicina. Entonces, a través de la telemedicina ahora podemos accesar a tener un alcance bastante amplio a través de la cámara, poder verlos y poder entonces dejarles saber que nosotros estamos, aunque estamos a distancia, estamos aquí con ustedes y estamos para ayudarnos y que todas las dudas que tengan nos pueden contactar y que cuando el niño tuviera algún problema y que se deteriora respiratoriamente cualquier cosita nos llame y nosotros le vamos a decir cuándo es el momento indicado para ir a la sala de emergencia. Incluso también hay otras fuentes de ayuda a través de la telemedicina con los psicólogos, los psiquiatras de niños y todo eso para poder entonces también ayudarle en el aspecto emocional. Así que es bien importante que aprovechen los pacientes esa oportunidad que tienen con sus pediatras, con sus médicos y con sus especialistas para poder entonces maximizar lo que sería el manejo de un paciente tanto con su condición crónica como el coronavirus para poder entonces evitar sus complicaciones. Doctor, hemos hablado quizás de cómo diferenciar un ataque de asma normal y que quizás sea una complicación del COVID, si es que en ese hogar no se ha detectado COVID todavía. ¿Cómo podemos distinguir cuándo es cada caso? ¿Verdad? Ahora mismo hay ciertas cosas que son importantes evaluar. Por ejemplo, ¿hay alguien enfermo o tuvo una exposición ya con coronavirus? Porque los síntomas ya empiezan a solaparse. Hay unas cosas que antes pensábamos que fiebre y dolor de garganta y falta de olfato eran los síntomas del coronavirus, pero ahora sabemos que puede presentarse de distintas maneras. Y en los pacientes con asma pudiera presentarse el coronavirus como si fuera un ataque de asma. Así que siempre vamos a tomar en consideración cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente. Y si tuvo o no exposición a alguien ya en la comunidad. ¿Verdad? Porque ahora cualquier síntoma, alergia, estornudo, dolor de garganta, fiebre, malestar general, diarrea, rash o ensarpullido en el cuerpo, todo pudiera ser coronavirus cuando estuvimos expuestos. Así que siempre va a ser importante dialogar todos esos síntomas con el médico para poder entonces determinar si es necesario hacerle una prueba, si hay que esperar, cuánto tiempo hay que esperar y qué tratamiento, si alguno, hay que empezar a utilizar desde ya en la casa para evitar entonces complicaciones. O sea que es importante que comunique con su médico para que entonces así tenga la información común. O sea, ese esternimiento debe ser antes de que el padre o la madre acudan a tratar de buscar una prueba para ver si el niño tiene COVID. Es correcto. No estamos recomendando que salga a la sala de emergencia, tampoco que salga a la oficina del médico sin antes haber tenido una conversación con el médico porque queremos también limitar la exposición, ¿verdad? Al equipo y a los médicos que estamos todavía trabajando, porque no son muchos, ¿verdad? Entonces, así que es importante que usted tenga esa comunicación con su médico para que entonces así el médico le oriente cuáles serían entonces esos pasos a seguir porque muchas veces, pues, podemos enviarle las recetas de los medicamentos a través del sistema de telemedicina o también los laboratorios si fuera necesario hacerle o las pruebas diagnósticas para el coronavirus. Doctora, hace varias horas CNN publica que los niños pueden portar el coronavirus en el tracto respiratorio durante semanas según un estudio y que incluso también los síntomas pueden durar hasta 32 días. ¿Esto qué implicación tiene para ese núcleo familiar y para usted como neumólogo el que, pues, se haya encontrado eso? El hecho de que, ¿verdad? El hecho de que una enfermedad o un virus esté más tiempo en el sistema respiratorio implica que, pues, existe la posibilidad de que incluso cuando ya no hayan síntomas el niño pueda seguir transmitiendo el virus a otras personas. Entonces, eso es lo que hablamos es de el niño que es como un súper contagiador, ¿verdad? No tiene síntomas, sin embargo, sigue llevando el virus a distintos lugares y sigue contagiando a otras personas. Así que, es la preocupación inicial. Recordando que este es un virus que es un virus novel, ¿verdad? Todos los días sale información nueva, todos los días cambian las cosas. Antes no era recomendado usar la mascarilla, ahora es recomendado usar la mascarilla. Así que, vamos aprendiendo en el camino. Eventualmente, pues, dependiendo de la capacidad de ese virus, de cómo lo vamos entendiendo, es que vamos, entonces, a poder ajustar esas políticas públicas que nos van a ayudar a controlar la pandemia en nuestras comunidades. Como usted señala, todos los días hay estudios nuevos, unos que contradicen a otros, incluso, pero usted habló, ¿verdad?, del súper contagiador o el súper conductor. Hay un estudio que se hizo en Corea que señala que quizás la gran propagación a nivel comunitario se deba precisamente a que no se había detectado la forma en que los niños lo podían transmitir. Sí, ¿verdad?, existe la posibilidad de que el hecho de que los niños son mayor parte asintomáticos, pues, que son los que más los están portando y, pues, esos niños que desarrollan, ¿verdad?, síntomas o no, pues, lo contagian a sus familiares y los familiares los siguen y llevan al trabajo y regresan. Así que, bien importante que no es el momento de estar celebrando cumpleaños con los amiguitos, no es el momento de estar, ¿verdad?, compartiendo con personas que no son parte de su núcleo familiar en parques o con otros niños. Así que, porque puede ser que niños que sean súper contagiadores o súper portadores de esta condición, pues, se lo pasen a otros niños y ese niño sin ningún síntoma regresa a la casa y contagia a más personas. Esa es la preocupación. Este, doctor, también hemos visto que pese a la orden ejecutiva, para que las personas no salgan, al menos que no sea una situación de emergencia o algo que no puede, ¿verdad?, pasarse por alto, muchas personas llevan a niños, a menores de edad, incluso a los centros comerciales. Como neumólogo pediátrico, ¿cuán riesgoso es eso? Existen riesgos por niveles para los adultos, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo ir a buscar las cartas al buzón que estar en una piscina con más de 10 personas. Y estando en un, ¿verdad?, lo que se llama un shopping o un mall, que es un ambiente cerrado, que es un ambiente donde hay muchas personas, para los niños no es recomendado, ¿verdad? Ahora no es el momento de estar sacando a los niños si no es necesario. Usted lo lleva a su cita médica si es que tiene una condición que tiene que seguirse, si no puede utilizar la telemedicina, pero no es el momento de estar aventurándose para llevar niños a lugares donde ellos no tienen la prioridad. O sea, que necesitamos que la comunidad entienda que los casos comunitarios siguen en aumento. Y que mi preocupación en términos de todo esto es que recientemente las llamadas telefónicas a nuestras clínicas han aumentado en términos de papás preocupados porque sus hijos puedan, ¿verdad?, tenerlo o no, o porque ellos mismos, los padres, son los que están presentando los síntomas y tienen dudas y a los niños, ¿verdad?, hay que hacerles pruebas o no. Así que no tomemos el riesgo, no pongamos a nuestros niños en ese riesgo innecesario, y mucho menos si tienen condiciones crónicas. Doctor, la semana pasada, pues se dijo, se informó que habían dos niños hospitalizados en estado de gravedad, de eso luego se desmintió, le pregunto, si dentro de los pacientes que usted ha atendido ha habido alguno que ciertamente levante preocupación y que haya tenido que ser hospitalizado. Pues, en términos generales, ¿verdad?, hay muchas llamadas que se han realizado. Sí hemos atendido pacientes en el hospital y que por coronavirus y por sospecha de coronavirus desde el principio de la pandemia. Así que, más sin embargo, hasta el momento no hemos tenido ninguno de gravedad y eso nos da satisfacción y eso es lo que queremos evitar. Lo que queremos evitar es que niños lleguen al hospital con problemas respiratorios y que simplemente, ¿verdad?, si se fueran a contagiar, podamos manejarlo en la casa con los síntomas y que, o evitar, ¿verdad?, que sería lo mejor evitar el contagio desde el principio. Bueno, pues esperemos que esta conversación sirva para eso, doctor, que mucha gente la comparta, se la pasen a sus familiares porque hay información aquí bien valiosa sobre el manejo específico porque ya tenemos que empezar a hablar de cómo tratar a los pacientes con COVID porque ya son tantos y siguen el aumento y la complicación en el manejo del hogar es bastante, ¿verdad?, diversa. Así que, qué bueno que usted nos dio esa información sobre el manejo del asma en niños y también en los padres que puedan tener COVID y también sean asmáticos. Finalmente, doctor, ¿algún consejo general para el que sospeche que su hijo pueda tener COVID y no sepa qué hacer? Lo más importante, comuníquese con su médico, esté atento a los síntomas que presenta, lleve una lista, ¿verdad?, de todas las cosas de los síntomas que está presentando, si tiene fiebre, cuántos días lleva, cuánto es la temperatura, tener un termómetro en la casa. Bueno, es bien importante para un paciente para verificar si tiene temperatura porque lo primero, a través de la conversación que vamos a tener a distancia con su médico, le va a preguntar, ¿le tomó la temperatura? ¿Cómo está? Doctor, pero ahí quería preguntarle porque hay muchísimos termómetros. De hecho, uno va a cualquier local y le toman uno aquí en el brazo. ¿Cuál es el recomendable para los niños, que sea certero? Va a depender de la edad, porque no es lo mismo tomarle la temperatura a un neonato, a un infante o a un adolescente, ¿verdad? Lo importante es que, por ejemplo, si fuera un neonato, la temperatura más adecuada es verificar la temperatura rectal. En un infante, tal vez unos 2 a 5 años, ¿verdad?, si un niño más grandecito, podemos tomarle la temperatura axilar o oral. Y en los adultos o en los adolescentes, pues entonces la temperatura oral. Existen muchos termómetros, y ahora más esto, lo que todo tiene que ser a distancia, cada vez que uno va a un sitio, pues le toman la temperatura. Pues es verificar, ¿verdad?, cómo están tomando la temperatura, porque muchos de estos termómetros, aunque muchos pueden funcionar, también pueden tener un grado de descalibración, que no necesariamente son tan adecuados para usarlo. Así que es mejor que utilice los termómetros orales como una alternativa para poder entonces evaluar los pacientes en la casa. Pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por haber arrojado luz sobre los niños con COVID y las complicaciones respiratorias que eso conlleva, tanto para él como para las complicaciones en el núcleo familiar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por considerarme. Que siga bien, y ustedes síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP, y también puede escuchar esta conversación y otras en nuestro podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!